Todo nace desde el amor a la música, porque yo lo primero que estudié fue técnico de sonido y luego para continuar con mis estudios, pero que fuera una carrera arreglada, solo existía en telecomunicación en la parte de sonido e imagen. Trabajar de acústica es muy bonito, es muy necesario para la sociedad, pero cuando tú vas, mides, haces un informe, pero la música es completamente diferente. Tú ves desde que estás contratando a un grupo, a un músico, que llegan, que prueban, que tocan y lo más flipante para mí es la reacción del público. Grupos que tú lo has programado sabiendo que son absolutamente desconocidos en España y ves como 8.000, 10.000 personas a las que haya esa noche, están absolutamente entregadas y disfrutando eso, es súper gratificante. Es verdad que en mi casa siempre se ha escuchado música, mi padre era mucho de jazz y clásica, mi madre es una mujer que se puede ver todos los conciertos que hay en Jaén. Creo que lo que sí ha habido en mi familia ha sido mucha cultura de ir al directo. Yo pienso en grupos que han pasado girando por salas, que cuando llegan, llegan como todos los demás desconocidos. Gente que nada más escucharla dice, esta gente vale, vale mucho y el tiempo te lo pone en su sitio. En el mundo de la industria de la música no hay muchas mujeres coordinadoras de muchos proyectos. La mayoría de los programadores de salas son hombres, la mayoría de los responsables de la agencia de contratación son hombres. Yo trabajo todo el rato con música y además es que mi trabajo es la música y mi trabajo está informada de lo que sucede en la música. Aparte de como propia consumidora de música, que soy curiosona, los que vivimos las cosas así con pasión no es solo un trabajo, es que forma parte de tu vida.